hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de The Appalions vamos al segundo episodio del que llevamos ya en el nuevo inicio que estamos haciendo antes que finalice el 2018 a veces llegamos hasta el final por lo menos hasta el final en teoría vamos bien en teoría vamos a ver como tenemos el mapa pero tenemos un buen mapa a ver que me lo muestre y aquí está vale lo tenemos cerradito en teoría estamos bien me falta hacer la tecnología de los de la super torres porque aquí esto está muchas muchas paredes por aquí no vale vamos donde tenemos los soldados que deben estar por aquí a ver a una cosa que desarrolle es esto que se aumenten estos a la casa y estaba lo de los lo de los francotiradores así que bueno vamos a empezar a salir y buscar dicharracos vamos a salir a buscar dicharracos este sniper yo lo dejaría por aquí empezaría ya a crear las torres ahora tengo las torres no todo el resto ya no las tengo la gran belleza está aquí mal que hacer un poquito de oro y este está funcionando perfecto como vemos me gustaría pillar este vale vamos a ver si podemos y ya está piedra perfecto ok vamos a moverlo a ver qué podemos conseguir por aquí no espérate tú aquí tú vigila ok tú vigila de aquí vale vamos oye estas corren pero vamos bien vamos bien allí vamos bien me gustaría hacer las torretas bueno parece que hacer dinerito buscar oro te voy a matar a este me gustaría que no quede nadie por aquí mira aquí viene este estos dos los voy a poner a que busquen los más peligrosos ok mira aquí hay oro uy de dónde salió eso de dónde salió me gustaría coger esta parte de aquí no no vamos a ver si podemos hay tiempo hasta que salga la otra horda así que vamos a ir limpiando un poco porque ahora lo quiero para mí mírame este loco, cari loco si porque cerramos aquí donde están atacando abajo ah mira que quieren entrar quieren entrar a ver uy los escuidores tú para adelante aquí adelante a cuidarles vamos mátale esto ya le haré mucho creo que me mataron a un soldado creo que me ha matado un soldado eso no me gusta para nada bueno vamos a seguir están tratando de entrar por aquí no, está bien ahora le vamos a bajar a estos me gustaría subir los soldados necesito más soldados esto me está atacando la maderita no pasa nada vamos a intentar sacar ya esto uy me equivoqué era esto bueno es igual la posada yo no sé para qué sirve la posada no voy a mentir nunca la he hecho pero vamos a poner esto aquí están atacando las maderitas que yo había dejado véngase para adentro y ok vamos a ir buscando por aquí ok 20 ok ya ahí nos vas a defender más eso vamos a ver qué es por aquí no queda nadie por ahí ok yo cerraría aquí arriba verdad y me ahorro este vale perfecto yo creo que así vamos a ir bien me hace falta madera nueve de madera trabajadores venga trabajadores que vamos a poner aquí uno aquí uno aquí ok me gustaría sacar algo de oro y vamos a sacar más no no puedo sacar más me hace falta las viviendas y y energía para sacar viviendas necesito energía y ya no tengo así que vamos a tener que parar este por ejemplo paramos este generación de comida y el no vale que genere más comida y vamos a tratar de hacer energía casitas donde están atacando debajo vale defienden ahí bien vale no voy a hacer más casa no vamos a hacer más casa lo que si vamos a hacer es más eh donde está el que está parado deberá decir pausa ¿no? este vamos ¿dónde aquí? vale vale es que si sacamos este es que este necesita 200 a 300 de oro mírame esto allá abajo hay problemas allá abajo hay problemas miremos que está este venga vamos a sacar este necesito 700 vale podemos cerrar esto están atacando yo cerraría esto aquí así ¿qué te parece? y pondría uno de estos por aquí para crear doble barrera ok vamos bien mira aquí vienen aquí vienen bien ese llega no ¿units? vino alguien corriendo seguro vale vamos a ver si podemos son 37 que podemos subir vale vamos a ver si no tengo el mercado todavía no tengo nada la posada ¿para qué me sirve? a los viajeros que trabajan para la colonia a los colonos de los ríos disfrutarán de las taberas y generar más oro además podemos encontrar a los maestranes que se alojan en la posada bueno poco a poco vamos a ver qué es eso ahora media falta el mercado y la taller de mampostería vamos a ver si podemos hacer el taller de mampostería antes de que llegue la gorda ok hay que hacer una segunda hilera así perfecto vamos matarles ok bueno aquí abajo me estoy manteniendo bien eso me está complicadito allá abajo me falta comida vale vamos a esperar para hacer comida mira, mira esto vamos a ver si defendemos bien si si, si, si ya estamos haciendo el mercado ¿no? ¿dónde está? ¿no me hice ya la torre? están atacando oh no están aquí atacando venga a defender a ver no, no lo había hecho ok entonces ya podemos hacer es el taller de mampostería nos daría falta de energía bueno la energía es oro y oro podemos sacarlo de aquí ¿verdad? de aquí ahora vamos a poner oro ahí y vamos a buscar comidita con oro solo oro todo es oro dinero maldito dinero vale me gustaría limpiar todo llego aquí y busco los nuevos soldaditos vamos vamos limpiar todo venga este no todavía no vamos a hacer esto que es prioridad ¿dónde? va mismo sitio necesito hacer el taller de mampostería para el taller de mampostería necesitamos energía señores energía aquí perfecto vamos a bajar vamos a defender un poquito aquí porque aquí habrá que poner esto under attack y estos son 300 de energía de oro perdón vamos necesito poner el mercadito no está el mercado no está el mercado no lo hice ah no lo hice el mercado vamos a hacerlo que es importantísimo está cerrado aquí ay parece que sí no se puede pasar no mira y aquí o sea que puedo aprovechar ese espacio hey cuidado cuidado no no me la mataron me mataron una arquera que no me puedo permitir el lujo de que me baten a nadie a ver espera que yo quiero hacer las torres esta torre la quiero poner aquí porque aquí va a poner una de esas eléctricas una electrocutor vamos vamos a sacar soldaditos me falta comida claro 300 de oro 63 que bueno vale vamos a poner aquí este que saque 11 puedo poner otro no vale pero mira comida vamos a tener ya no me van a parar por comida hey regresen regresen rápido uy mira cuántos son el mercado ya está listo eso está bien porque el mercado me ayuda ¿dónde lo podemos poner? vale por aquí no aquí me acabo de ayudar para vender cosas tengo que poner torres he puesto una torre aquí y tengo que poner más torres para las torres vamos a necesitar mucha piedra y oro ok vamos a pasar por aquí a ver que vemos vamos 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 sin miedo vamos sin miedo que quizás esté cerrado 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 uy esto aquí me lo tengo que coger para mí vienen 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 por el oeste vamos a esperar a limpiar estos y ya nos vamos al oeste ¿por qué no me da este? vamos ok ok listo quédate aquí ok vamos a venir aquí al oeste me gustaría poner una de estas vale va a estar difícil va a estar dificilito vamos a poner esto vamos a poner esto vamos a poner esto aquí ok ok todos aquí vamos a ir vale va a estar un poco dificilito ya lo vamos a ver porque no tengo suficiente soldado mira lo que tengo si viene aquí abajo sería genial pero si viene aquí arriba va a estar difícil ¿por dónde vienen? por aquí arriba creo bien bien no vamos vamos atrás 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 va a estar un poco disperso eso me va a ayudar hasta cierto punto pero no es muy buena idea bueno los palitos es buena idea pero mira 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 me mataron a uno bien estos están muertos pero pueden entrar vamos todos atrás esto aquí me lo abrieron eso es muy mala idea uy no 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 vale vamos a cerrar este rápido muy mal muy mal este me ayudó pero pero estuvo muy muy mal vale vamos a cerrar aquí vamos a dejar esos ahí da igual vale vamos a limpiar ok me interesa hacer también de mampostería vale ha pasado esta horda y como dije tengo que parar fue un acuerdo que hemos llegado vamos a hacer uno por otra así que vamos a limpiar un poquito y regresamos a base vale vamos a regresarlos y bueno yo lo voy a dejar hasta aquí como dije me iba a encargar este gameplay de hacer torres y solo puse una así que vamos a ir poniendo otras porque si no se me va a olvidar para el próximo gameplay así que bueno voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo si no estás suscrito ya sabes suscríbete y nos vemos diviértete hasta la vista baby chao 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 Gracias.